No puedo buildear, no puedo buildear, no me sale el libro de buildear. Los de Finca Roja Grande, estamos escuchando para acá. Mira, se me bubeó la pistola, no puedo hacer nada. Mira, wow, 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 que pasó aquí. Estaba la guiando, cabrón, tú también. Ey, se me freizó. Ese fue el cabrón. Esperando. Me vi. Hasta me pierden, yo creo, pero... Ey, se me va a la casa, se me va a la casa. Bueno. ¡Vá ganando! En García. ¡compadoar! ¡Así, ya está! ¡ a los 3 minutos! ¡A but sos amable! ¡A los 3 minutos! ¡A los 3 minutos! ¡Soy rodeo esta noche yendo! ¡ ah!